No es lo mismo que poder, retos del cambio emancipador. Yo creo que es una cosa que cualquiera que conoce un poco la historia de la izquierda mundial lo tiene claro. O sea, de pronto una frase o un ensayo que lo resumió muy bueno fue lo que se discutía alrededor de la unidad popular chilena a principios de los 70. Hay un artículo, por ejemplo, que a mí me gustó mucho de Rosana Rosanda, una comunista italiana, que insistía mucho en esa experiencia tan traumática para la izquierda chilena, que se enteró de que había llegado al gobierno pero que no ejercía ningún poder real, ni siquiera sobre el aparato del Estado. Que tenía cierta hegemonía en la sociedad pero que sin embargo no tenía a su alcance los medios para cambiar realmente las cosas. La gran mayoría de la izquierda mundial hoy está muy claro que hay que pensar en construir hegemonías alternativas, que no solamente se trata de llegar al gobierno o de controlar el Estado, de no solamente ejercer un poder estatal y mucho menos represivo o militar, sino construir relaciones culturales, políticas y sociales alternativas. Pero yo quería, más allá de eso, lo que me parece cierto y correcto y necesario, más allá de ese debate, me gustaría cuestionar un poco esos términos de la contrahegemonía y de los contrapoderes culturales, sociales y políticos. Porque para mí una cosa muy sorprendente en los últimos 15, 20 años en América Latina era, ya ayer lo mencioné, era que justamente en esos países donde menos se notaba una presencia organizativa a la izquierda o de fuerzas alternativas, es donde cuajaron procesos políticos democratizadores alternativos. Y eso no lo digo para llamar al espontanismo o la no organización, en absoluto. Evidentemente me parece muy importante plantearse los problemas de manera estratégica, organizarse, pero sin embargo fue sorprendente mirar eso. Yo, por ejemplo, siempre estaba muy cerca tanto de Colombia como de Venezuela desde los años 80. Si uno lo compara las izquierdas o también los movimientos populares, sin criticar a los queridos compañeros venezolanos, siempre a mí me daba la impresión que los movimientos populares en Colombia habían sido mucho más sólidos, mucho más organizados y mucho más representativos. En Venezuela, en los 90, por ejemplo, para mí siempre era muy difícil saber a quién dirigirme para escuchar lo que pasaba en Venezuela. No tenía muy claro quiénes eran los referentes políticos, los movimientos sociales. Todo me parecía más disperso. Y por lo menos hay otros observadores de esa época que también comentaban lo mismo. Eso fue sorprendente, sobre todo si uno comparaba el nivel organizativo al que había llegado la izquierda colombiana, que no solamente tenía presencia en lo campesino, en lo barrial, en comunidades de base cristianas, sino también tenían expresiones políticas, partidos políticos e incluso organizaciones armadas que controlaban o ejercían cierta hegemonía contra hegemonía en un 30 por ciento del territorio nacional. O sea, no era una cosa minúscula, marginal, era un factor político y social, militar, cultural, económico. Y a pesar de ese nivel de organización y de esa presencia y de esa visibilidad, no lograron cambiar las relaciones de poder básicas del país. ¿Y por qué? Bueno, seguramente hay muchas explicaciones y tampoco ahora se trata de entrar en discutir el problema de Colombia. Pero quiero ilustrar con esa comparación entre Colombia y Venezuela una cosa que a veces no se trata de ser muy bien organizado y de tener una hegemonía bien, contra hegemonía bien articulada. A veces también simplemente se trata de sorprender. A la experiencia vasca, ya dije al principio, me parece que aquí hay muchísimas lecturas que para vosotros de pronto no valen la pena ser teoretizadas, pero que yo creo que sí son aportes muy importantes, muy impresionantes para ser consideradas o considerados. Y esas son las prácticas sociales y culturales cotidianas, ¿no? Que de alguna manera permiten o garantizan lo alternativo de ese país, ¿no? Prácticas comunitarias que son crecidas o existentes desde hace muchas décadas y siglos. Prácticas comunitarias como, por ejemplo, el Ausulán o las prácticas de las fiestas que, como sabemos, también tuvieron una resignificación al final de la dictadura porque se rescataron las fiestas tradicionales y las organizaciones populares le dieron un sentido nuevo y que hasta hoy se mantienen como un espacio participativo, solidario. Pero también cosas que podrían ser también muy discutidas por los problemas que tienen, como las cooperativas, ¿no? Todos sabemos que las cooperativas de Mondragón, por un lado, son una multinacional, pero por otro lado, son una práctica social alternativa, ¿no? Y para ser una empresa multinacional tienen un nivel de democracia, de principios éticos muy altos, ¿no? O sea, para vosotros igual será poco, pero para uno que viene afuera es muchísimo lo que han logrado construir. Entonces, yo creo que, y con eso termino, yo diría, si queremos hablar de contrahegemonías y de abrir nuevos caminos de emancipación, por un lado, deberíamos desburocratizar la idea de la contrahegemonía y pensar más en la necesidad y la posibilidad de sorprender, de construir imaginarios y horizontes nuevos, ¿sí? No tener miedo, lo que dije, a las indefiniciones que puedan ir a la mano con eso. Y por el otro lado, mirar las prácticas sociales y culturales conocidas, pero mirarlas con un poco más visión estratégica, ¿no? Porque al final es eso lo que nos permitirá cambiar la sociedad, o sea, construir lentamente desde abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!